Y las manos arriba Me dejaste, despreciaste, el amor que te ofrecí Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarrás Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarrás Ay amor, vas a sufrir, vas a llorar Cuando yo me vaya, seguimos vendando, seguimos gozando Eso Lágrimas en mis ojos, te digo adiós mi amor Lágrimas en mis ojos, te digo adiós mi amor Me buscarás, me llamarrás, pero nunca me encontrarás Me buscarás, me llamarrás, pero nunca me encontrarás Y esa vueltita, y una vueltita Y vamos a hablar de la gente que sufre Manos arriba, manos arriba Me dejaste, despreciaste, el amor que te ofrecí Me dejaste, despreciaste, el amor que te ofrecí Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarrás Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarrás Mucho cariño Mucho cariño Vemos saltar Irúvana récord Esta vieja Vamos con guantes Si vas a dejarme Toma el puñal No podría vivir sin ti Ni un día sin tu amor No podría vivir sin ti Ni un día sin tu amor No, no me dejes mi amor No, no te vayas por favor Fijimos reingrando En todo Santa Cruz Con mi amiga Producciones Eduardo Valdés Eso Ya no lloran Ya no sufran Por un amor Que no vale la pena Me dejaste llorando Me dejaste sufriendo Me dejaste llorando Me dejaste sufriendo Pero nunca serás feliz En brazos de otro amor Pero nunca serás feliz En brazos de otro amor No, no me dejes mi amor No, no te vayas por favor No me dejes No te vayas por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Corazoncito ya no llorres Pronto, pronto yo volveré Corazoncito ya no sufras Pronto, pronto yo volveré Conquistaste a mi corazón Con tu cariño solterita Conquistaste a mi corazón Con tu caricia solterita Y un saludo Para mis tiendas Sucre Y sus trenitas Y sus celositos Y sus celositos Es Sucre Sucreñita, porque eres tan bonita Ay mi linda Sucreñita, porque eres tan bonita A un chico Sucreñito, le vuelves loco, loquito A un chico celosito, le vuelves loco, loquito Vamos Luz, vamos Javier, con producciones, solo éxito Seguimos haciendo historia, L.T. Producciones Tu cariño es para mi, mi cariño es para ti Sol de lindos, sol de lindas, amaneceremos bailando Sol de lindas, sol de lindos, amaneceremos bailando Nos vamos por Montosí, Cochabamba, Santa Cruz Por uno, La Paz, Sucre, Bolivia Agacholita, kahia, heri dida Kawanya, kawa, wala, linda, palomita Agacholita, kahia, heri dida Kawanya, kawa, wala, linda, palomita Agacholita, kawa, wala, linda, palomita Pedo, yo, kata, kia, heri dida Jaina, misi, awaz, pa, kia, heri dida Pedo, yo, kata, kia, heri dida Jaina, misi, awaz, kia, heri dida Kawasika, wala, ya, heri dida Pedo, yo, kata, heri dida Kawasika, wala, ya, heri dida Pedo, yo, kata, heri dida Jaina, misi, awaz, kia, heri dida Las chicas, amor, amor Sus celositos Jaina, miwa, spaka, jina, heri dida Acerri, chihuacilina, palomita Jaina, miwa, spaka, jina, heri dida Acerri, chihuacilina, palomita Mala, zoma, ay, kitu, hia, heri dida Amaz, kre, koi, chuli, da, palomita Mala, zoma, ay, kitu, hia, ta, jina, heri dida Amaz, kre, kui, chuli, da, palomita Amaz, pala, mui, chuli, da, heri dida Jaina, misi, awaz, kia, heri dida Amaz, pala, mui, chuli, da, heri dida Un saludo para Doña Jenny en Santa Cruz Seguimos bailando Una vez más retornamos La familia con vos Y nos separa su ruido En tu corazón Cuando yo le canto Cuando yo me bailo Con mis hermanitos Al de mucho viene Lady Ay que tiene mucho inmigo Yo seguiré adelante Cuando yo le canto Cuando yo me bailo Con mis hermanitos Al de mucho viene Lady Ay que tiene mucho inmigo Yo seguiré adelante Y esa vueltita Y una vueltita Así, así, así Vamos Vamos Linda, muy dos Puebe la cintura Puebe la cadera Música Taquitos Baiguanca Taquitos Baiguanca Son hasta pez Hay machi Son hasta pez Palachi Mane mi día Tu imunas Paiguanca Puebe la pista Quena Taquitos Baiguanca Taquitos Baiguanca Son hasta pez Hay machi Son hasta pez Palachi Mane mi día Tu imunas Paiguanca Puebe la pista Quena Y esa patito Y esa patito Vamos bailando Brasil Eso Bailando, gozando Bailando, gozando Así, así Música Cuando yo le canto Al Cuando yo me bailo Al Con mis hermanitos Al De mucho viene La envidia Al que tiene mucho Y mi Yo seguiré Adelante Cuando yo le canto Al Cuando yo me bailo Al Con mis hermanitos Al De mucho viene De lindy Al que tiene mucho Y mi Yo seguiré Adelante Seguimos Armando Renzo Doroteo Linda Renzi Inseparables Enseparables Música Hey, tú Y otra vez, vuelve, vuelve Y la voz de tu amigo, Lorenzo Muñoz Y sigue, sigue Con agua y coste me la ves con que yo Mekenja la gita kama haywasugi Miku na waikoti mala mikongi Mekenja la gita kama haywasugi Mwanyati ye chengi, bichos haywasonga Mwanyati ye chengi, bichos haywasonga Miku na waikuki mala nitacho Mwanyati ye chengi, bichos haywasugi Miku na waikuki mala nitacho Mwanyati ye chengi, bichos haywasugi Mwanyati ye chengi, bichos haywasugi Mwanyati ye chengi, bichos haywasugi Y ahora, me voy, me voy Mwanyati ye chengi, bichos haywasugi 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 Atrás de aquí, cantinero para cervezas, quiero tomar por este amor Y un saludo para Luis Sábalos, a Elisa Ternús Y también queremos andar a Juancito Valos, a Ida, en Asuduy Vamos, seguimos, seguimos, venganlo Perdida, en las cantinas, tomando por ti mi amor Borracha, ilusionada, por estar enamorada Cerveza, cervecita, no sabes cuánto la quieres Cantinero para cervezas, quiero tomar por este amor ¿Por qué? ¿Por qué me haces mal? Y ahora, estoy sufriendo Y nos vemos Buenos Aires, Mar de Plata, Pinamar Buenos Aires Con tu amor me ilusionaste Con tus besos me hechizaste Con tu amor me ilusionaste Con tus besos me hechizaste ¿Por qué? Con tus recuerdos me quedaré Ahora me quedaré Ahora me quedo llorando Ahora me quedo llorando Así es, los dos recuerdos me quedaré Y ahora me quedo llorando Seguimos bailando, seguimos gozando Mis lindas solteritas A la calle de Buenos Aires Y tú de paz Las solteritas Y sus amorositos A la calle de Stephanie Y Stephanie Cuando te fuiste de a mi lado Todo, todo, todo se ha acabado Cuando te fuiste de a mi lado Todo, todo se ha acabado Y ahora mi alma y mi soledad La vida me buscó a ti Y ahora mi alma y mi soledad La vida me buscó a ti Eso Zapatito, zapatito Más allá no hay gloria Tranquil, vayá Tranquil, vayá Eso, eso Eso es mi pata Esta es mi pata Tengo las letras Y no como las vacas Esta es mi pata Tapita, malta Tengo las letras Y no como las vacas Calla, ponchito Vuelo, mosito Tengo las letras Y no pa' pajinita Calla, ponchito Vuelo, mosito Tengo las letras Y no pa' pajinita Saludos, cordial Ay, madrecita Pues cuela, mi papás Padre El Cielo Muñoz En la Blani Vamos, cuy, no, no Eso Vamos, cuy, no, no Así, lo, así Eso Ajínate, ajínate Aguita Y tu suricuí Amo, guacastera Ponte el Cuitano Pusta, capuzna Chamo, las letras Santa Cruz Ya te hayan Ponte el Cuitano Pusta, capuzna Chamo, las letras Santa Cruz Ya te hayan Cihan Paras, lenta Tarra, bubunda Jaime, las letras Y aquí está en el calma ¿Quién parece lenta? ¿Quién está en el calma? ¿Quién está en el calma? ¿Quién está en el calma? Los hermanos de Azurduy En tu corazón Pensaron que no iba a volver Aquí estamos Los hermanos de Azurduy Con la nueva voz de Lorenzo Duyos Queda voz de Armando Seguimos, seguimos Poco a poquito me conocí Poco a poquito me enamoré Poco a poquito me conocí Poco a poquito me enamoré Y el amor que siento por ti Es un hito y verdadero Y el amor que siento por ti Es un hito y verdadero Mi amor No sabes Cuanto te amo Para todos los enamorados Un saludo Para La familia Ramírez Allí en Santa Cruz Vamos Rosalina Tengo miedo Tengo miedo de perderte No me dejes a por mí Tengo miedo de perderte No me dejes a por mí Yo te quiero Yo te quiero y yo te amo Tú eres la dueña de mi vida Yo te quiero y yo te amo Tú eres la dueña de mi vida No me dejes a por mí 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 Tú eres la dueña de mi vida Seguimos Somos amigos Somos amigos Y nada más Pasó que el tiempo Cada día Nos enamoramos Nos enamoramos Esa mirada De tus ojos Que activaron A mi corazón Nunca me imaginé Que el amor Te llegue al corazón Como así Como así Te entregué La llave De mi corazón Cuídalo Amalo Mi corazón Delicado Este amor Que tiene la llave De mi corazón Cuídalo Amalo Seguimos unidos Amando Amando Los Nosteos Los Nosteos Los Nosteos Javier Porque Somos Imparables En toda la vida Desde que te conocí Mi vida Somos amigos Y nada más Pasó que el tiempo Cada día Nos enamoramos Esa mirada De tus ojos Que activaron A mi corazón Nunca me imaginé Que el amor Te llegue al corazón Yo así Te entregué La llave De mi corazón Cuídalo Amalo Y corra Estás delicado Y las manos Arriba ¡Ey! ¡Ey! Las manos Arriba ¡Ey! ¡Ey! Así, así Vamos trabajando Vamos trabajando De tu momento Vamos a empezar a ver Y el estudio Agla Record Seguimos Besando Por la vida En toda Bolivia Con tu cariño Desde que te conocí Mi vida Somos amigos Y nada más Pasó que el tiempo Cada día Nos enamoramos Esa mirada De tus ojos Captivaron A mi corazón Nunca me imaginé Que el amor Te llegue al corazón Yo así Te entregué La llave De mi corazón Cuídalo Amalo Y corra Estás delicado Ya que está El grupo internacional Los hermanos Azul Uy Las manos Arriba ¡Ey! Las manos Arriba ¡Ey! ¡Ey! Soy un acto De las morradas Soy un acto De las morradas Soy un acto Que lo mimo Sin toco Que me muero Sin toco Mis ojos Quieren mirarte Mis manos Quieren tocarte Soy un acto De las morradas Soy un acto De las morradas Que lo mimo Sin toco Que me muero Sin toco Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Seguimos en un día de escenarios, hoy en Paná Récord Internacional En Bogotá, Rijá, vamos a comprender, eso, eso Soy una torta en las borradas, soy una torta en las borradas Que no mimo sin topo, que me muero sin topo Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Soy una torta en las borradas, soy una torta en las borradas Que no mimo sin topo, que me muero sin topo Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Ey, ey, no sé, ¿qué me pasa? No veo sin verte Oye, mujer, me quisaste, me empujaste Oye, impresionera Soy una torta en las borradas, soy una torta en las borradas Que no mimo sin topo, que me muero sin topo Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Soy una torta en las borradas, soy una torta en las borradas Que no mimo sin topo, que me muero sin topo Mis ojos quieren mirarte, mis manos quieren tocarte Que poniando más éxitos en toda Bolivia No más tampoco hay costa y no se CROSO Insisto si es tuija Azul solo le encuentre, mi posta y el murbero No más buero sin topo, que me muero sin poder No más no hay costa y no se infrito Catar el camoce y el cose importantly Talov las borradas, soy una torta en las borradas Cherico y pocasigma y papi, soy una torta en las borradas Shirico y bayrapiso que estoy Chellancaärt am Trek, vas a ir con suHSO Chiripi, baile, rapi, socita y Chayata, masia y pasos, socita y Esa es lo va a acumular Y más chileno En toda Bolivia Águilas de Coro Internacional Y es Zapateo, Zapateo, Zapateo Águilas de Coro Internacional Como Bolivia, no socita y Taque rico, son cha, socita y Como Bolivia, no socita y Taque rico, son cha, socita y Su villana, cana, socita y Tazo rico, son cha, socita y Su villana, cana, socita y Esta rico, son cha, socita y Y nos vamos por todo en los aires Saludamos a Don Antonio Chispe Y la señora Cofe con cariño Así, así Vamos bailando, bailando Chayata, masia y pasos, socita y Chayata, masia y pasos, socita y Chiripi baila que sosita y Che ya está más que sosita y Vemos a andar a radio Juana Curuy Allá en Sucre Bolivia Seguimos usando, bailando Y con Dios Con mucho sabor, sabor Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y si señor Si señor Si señor Como suena, como suena Hay con este guanqui, no caña Hermanos de Azulúy Vamos Carlita, Katrina, Marcial, Mario Seguimos trabajando por Radio María Y el Santa Cruz Águila Águila Récord Indetendibles ¿Acaso hay otra?